no Dios ha sido bueno yo siento a Dios aquí fuertemente no sé si tengo libertad para dedicar o hay una hora porque yo siento a Dios aquí amén y a su nombre dice así la espiritual Romanos capítulo 12, verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Siéntese. Aleluya. 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 Es bueno comenzar con lo siguiente. Hablar acerca de quién es Dios en nuestras vidas y de las cosas que hacemos para agradar o para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y creo que el reto mayor de nosotros no es asistir a la congregación. El reto mayor de nosotros ni siquiera es adorar al Señor con cánticos o con coros. El reto más grande de nosotros es permanecer fiel, dependiendo los tiempos que estamos viviendo. Por eso la misma Biblia. Por eso la misma Biblia nos enseña que los tiempos vienen de mal en peor, dando a entender que nosotros, mediante valle pasando el siglo o década, tenemos que aprender a sobrevivir mediante su tiempo. Por eso la misma Biblia. Por eso la misma Biblia nos enseña resistir al diablo y de vosotros huirá. Quiero decir que en el periodo de crecimiento, de madurez espiritual que vamos a tener en Dios, tendremos grande amenaza y tendremos grande levantamiento del mundo de los espíritus. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestra guerra realmente no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados que gobiernan en las regiones terrestres. Por eso él dice en una ocasión, yo no golpeo como quien golpea al viento, sino que golpeo al ronco. Vamos a entender que el apóstol sabía que los tiempos que él estaba viviendo, todo lo que le sobrevenía, le sobrevenía por el diseño y por lo que Dios había puesto en él. Todas las batallas o adversidades que al hombre o la mujer de Dios viene a su vida, es causa de lo que Dios depositó en tu vida. Lo que Dios depositó en tu vida ha dado una alerta al mundo de los espíritus. Y el mundo de los espíritus, de una forma u otra, hará todo lo que esté delante de él, para impedir que tú manifiestes, alabados del Señor, o camines bajo lo que Dios estableció sobre tu vida. Por eso Isparías dice que la palabra, que es la boca de Yahweh, no le torna vacía, sino que hace la función por la cual Dios le envió. Es decir que todo lo que Dios dijo de ti, aunque tú estés arrastrándote por el piso, Dios te va a tomar del piso y va a escribir lo que él dijo. Por eso Jóquice mi redentor vive, y aún del polvo me levantará. Alabados el Señor, la seguridad que tenemos de vida, la seguridad que tenemos aquí en la tierra, es que un día Dios habló de nosotros. Es que un día Dios habló de nuestro simiente, por eso Jesús le dice a Satán, en el capítulo 4 del libro de Mateo, no sólo le van a vivir al hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¡Toma una persona! ¡Dire yo no me muere ahora, porque tengo una palabra que salió de la boca de Dios! ¡Si usted está aquí en paz! ¡Yo vine a predicar! Es importante conocer tu inmortalidad, y tu inmortalidad viene de una palabra que Dios te dio. ¿Alguien está aquí todavía? ¡Sí! Pero si usted va a notar que el reino de la tiniebla, no ataca a todos los discípulos que seguían a Jesús. El reino de la tiniebla, sólo se enfatizó entonces, que tenían una palabra que Jesús había dado sobre ellos. Por eso no todo el mundo estará en guerra, dentro de la congregación, lo único que estarán en guerra, son la gente que tienen un propósito, que Dios estableció sobre ellos. Esa es la señal de la guerra que tú tienes, esa es la señal de la batalla que tú tienes. Fue que Dios te dio la palabra, y por eso viva el diablo, y por eso viva el demonio, lo que Dios dijo, se va a hacer en paz, es estar en paz con Dios, aleja. ¡No, vale, en el cielo! Dile, eres inmortal y no lo sabes. ¡Vamos, dile, eres inmortal y no lo sabes! Dile, tú crees que estás de pie porque a mí está bonita. Dile, tú crees que tú estás de pie porque tú hablas bonito. Dime, tú crees que estás de pie porque las pintas que tú tienes. Tú estás de pie porque ahí no es palabra. ¡A la mano sea el Señor! Y cuando el diablo te quiera atacar, agarra a esa onda, mojada, a tu objeto, agárame esa muchacha. ¡A la mano sea el hombre! Siento la opción, vaya a mano. Mira, hay gente que el diablo quiere matar a Dios. Pero el diablo sabe que Dios dijo, ella es mi hernero. El diablo sabe que el diablo dijo, ella es mi hernero. El diablo sabe que el diablo dijo, ella es mi hernero. El diablo sabe que el diablo dijo, la voy a levantar el tonto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con él en un pojo de locura que se instrució. Sansón era normal. Hasta que le dijeron que era nazareno. Desde que le dijeron que era nazareno, le pagaron a la prostituta más grande. Dijeron, túmbame. No porque se llama Sansón, sino por lo que pusieron arriba de él. Mira, el diablo está atacando tu vida. No por ti. Fue por lo que Dios puso arriba de ti. Alguien tiene algo arriba de Dios aquí. Los que te pusieron arriba. Al diablo le molesta. ¡Ese es el problema! ¡Vamos a ser! ¡Lundo de la gente! ¡Ay, Dios mío! Toma a alguien y le tengo algo encima. Que cuando se le desgasta, tengo un lenguaje peligroso, diles. ¡Mira, qué gente! Que cuando se le desgasta el poder, el diablo. ¡El lenguaje tiene el poder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo que tú hablas! ¡Se ata a los cielos! ¡Y ustedes mata que la tierra! ¡Y mueren a tu mar y se leen! ¡Hasta que yo siento que no voy a platicar mal fin! ¡Porque yo siento poder! ¡Aquí hay gente que es un peligro! ¡Generación renovada! generación renovada lo que Sansón tenía encima Almón compló en contra de Sansón y el diablo dijo si le quitas el espíritu Sansón se vuelve nada quítale la promesa de la palabra no es mío pero Satanás te quiere quitar la promesa de la palabra te ha atacado por arriba y por abajo pero agárame a esa muchacha pero no te va a detener no lo verás el hilo no lo verás Lincoln me siento una lenta de guerra ¡Vale! 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 ¡No te van a detener! ¡No te van a detener! ¡No te van a detener! ¡No te vas a detener! El problema no es lo que tú haces ¡Es en el nombre de quién tú lo haces! Aquí hay gente que son de barata planes espirituales aquí Que cuando el diablo quiere hacer algo Dios se le da que el sueño Porque José era común José era común Hasta que le digo a los hermanos El misterio de su llamado Y le digo a los hermanos Mira yo tuve un sueño ¿De qué digo? Yo tuve un sueño Mira el problema Es lo que Dios te está dando en sueño Y lo que Dios te está dando en sueño Le está molestando al diablo Porque cuando el quiere infiltrarse En la iglesia O en bienvenido Dios se lo muestra a ti Y lo que Dios te está dando en sueño No es como tus sueños Si no quien te está dando en sueño Arraba la santa Y aquí hay gente que son soñadores Alabado está el señor Que hoy usted lo ve aquí Pero mañana Dios lo va a expirir Que hoy está matrado Pero Dios lo va a colocar adelante Vieron vamos a matarlo A ver ¿Qué va a hacer de su sueño? Pastora El problema no va a hacer Mira lo que él soñaba Ay no, no, no Tope Ay, mire Tú me vas a matar a mí Pero el sueño que Dios me dio Pero mi sueño no se va a morir Mira tú puedes matarme a mí Pero el sueño que Dios me dio Va a llegar al cumplimiento Mira hay gente Que no tenía que estar aquí hoy Porque el diablo lo quería matar Pero se me olvidó Que el que le dio el sueño fue Dios Y te podrás alantear Te podrás mover Pero el sueño no A Ana ¿Sabe lo que Perina le hizo a la guerra? Le dio los sentimientos Le hizo sentir Inmulti Que no tenía Capacidad Para procrear Pero a Perina Se le olvidó Que Dios le dijo A A Eva De tu simiente Va a salir uno Y Y Y de esa simiente Tenía que ver Ana Ana tenía que ver Con esa simiente Mira hay gente Que está de pie Por una palabra Que Dios le dio a tu padre Aquí Ay 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 Y cuando el diablo Te queda Matá El diablo Dice Pero hay un problema Dios Lujó a la familia De él Parecía estéril Se gozaba A Penina Pero le llegó Su baño Oh Mira esto va Esto va a pasar Para la historia Le llegó Su baño Mira hay gente Aquí que le llega Su baño El diablo El diablo Te pisoteó No A la maganda El diablo Te arrastró El diablo Dijo que de ti No iba a salir Nada Que te vas a vivir En mi historia Pero llegó Tu baño Decidió Dice que subieron Hacerlo Y decirlo Y decirlo Descendió Con la matrilla Abierta Dile alguien Ya no se iba Tranquilita Y tenida Y jureándola Pero ya tenía La matrilla Abierta Dile alguien Que están criticando Pero no saben Que tu matrilla Se abrió Carayos Dile Que están formulando Pero no saben Que tu matrilla Se abrió Ya tu matrilla Esa lágrima Fue porque Tu matrilla Se abrieron Con la basanda Y lo que no creyeron Era tu alumbramiento No 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 Estoy viendo la visión, veo un cuaderno Brava, santa Y te voy escribiendo en ese cuaderno Maya, santa Sácame al alumno que te estoy dando en el secreto Y si no has nunca fui profeta de Dios Te voy escribiendo cosas que Dios te da Maya, santa De esto tú vas a ser llamada Es tiempo de que saques lo que te estoy dando en el secreto Porque voy a restaurar a muchos Tenía la matriz abierta Mira, porque hay cosas que están dentro, Maya Que la gente no lo ve por fuera Y como no lo ven por fuera Que buscan por lo que pueden ver Mira, alguien, a ver tu foco espiritual Porque te darás cuenta Que estás delante del león Estás delante del león Y no lo sabes Tengan cuidado que me adhiero a la matriz Este es el problema De a Satán con la generación de hoy Eso que tú sientes fue detallido a la matriz Yo rompí la ética Y discúlpeme, yo hice un tituto bingo Que por si acaso Diminética, pedagogía Todo Por si acaso Adillo y diploma por ahí Por si acaso Pero se no fue en la ética, ya Es que la gente te están señalando Pero no te están viendo bien Maestro ¿Quién de ellos pegó de su familia? Nadie pegó Él nació así Porque para este tiempo Me voy a glorificar Cuánta gente te señalaron Y no sabía Que fue el mundo Que te mantuvo ahí Venida celebrando Y Ana toma la metación Venida celebrando Y Ana Samuel Vengan haciendo Hay gente que ahora Te están viendo Y dicen No va a llegar Pero hay lo que va a pasar En los próximos días Cuando vea tu barriga Comenzar a crecer Diga Pero salud No van a ir a la que yo veía Dirá El problema de esta generación Es que la están jugando Por vista Como viste Como habla Como se conduce Que es lo que dice Pero no están viendo La semilla Que hay por dentro Que está aquí Si no pregúntale a David Los hermanos Se creían los superiores Patatas Un Robusto Preparado para la batalla Y David atrás Que dio un bachivo Y dice que se reunieron Para su fiendica Pero dejaron a David Porque el gendón bachivo No califica Para dar una fiesta Gente elegante Gente trajeado Gente bello Bien perrenado Aquí está Y porque esos son Los que están figurando Ahí en los afiches La gente que se ve Bien elegante Pero el que está ahí abajo Que la madrugada A las tres de la noche Está hablando con papá Dios Nadie lo está notando Pero son la gente Que Dios mandará a llamar Samuel dijo Ven no Ven no Ven no Ven no Siete Ninguno Se tumbó el profeta Se ven bonitos Dile a alguien Dios no te está abocando Por lo como tú hablas Ni como tú viste Si no como tú te entregas Delante de él Cuando nadie te está viendo Mira la generación Que Dios se está levantando ahora Es una generación Que será de alta Y no de púlpito Y mira más Te amo a Dios Que recibiste Por toda mentira La gente quiere ser seguida De lo que es ser conectada Abuelo Y saí Hay un problema Que tú A la basada ¿Cuál es el problema? Es que ninguno son De verdad Son tonitos No, no, no ¿Cuál es que falta? El menor Y está con las ovejas Mira esto Mientras la fiesta estaba ¿Dónde estaba David? Y David se puso guapo Porque cuando tú eres el ungido Te gusta estar en la ocupación Donde Dios te colocó Y eso es lo que Va a caer abrigamiento Para esta generación Que mientras otros Están brillando Tú estás buscando El rostro de papá Que mientras otros Están en tu dinero Tú estás diciendo Dios mío Ayúdame a ser fiel Ayúdame a no caer Ayúdame a no pecar El rapazama No robo Je libra Por eso es que tu idioma Es diferente Está bonito esto Pero aquí nadie se va a sentar Hasta que no me esté llenado a mí ¿Sabes lo que pasa con esta generación? Que esta generación no se exhibe Lo mandan a buscar Vamos, si usted tiene teléfono Levanta el teléfono Vamos, si usted tinta Levanta y corre Que voy a profetizar Mira, esta generación No se exhibe Y lo llaman Ay, ya, ya, ya Ya, 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 ya En los próximos días Hay gente aquí Que nos llamará Gente que no conocemos Hay gente que nunca te vio Te mandará a buscar De atrás de la sobeja A ser escribido En el palazzo ¡A palazzo mí! Ponte de pie aquí, muchachos Ponte de pie Ve una capacitación en Dios De tres meses en tu vida Porque Dios te va a exhibir Hace tres días tuviste una visitación de un ángel Y el ángel puso algo en tu boca Agárramela, por favor Y Dios me dice Es una de las generaciones Que voy a despertar Si usted quiere, nos vamos ¿Se quiere, Amy? ¿Se quiere, Amy? Seguimos Aquí nadie se va a sentar Hasta que el no ve Lo quitaron Ahora no va a empezar a Si él no llega Dile a alguien ¿Ves por qué Esto tú tienes que desesperarte? Porque pueden arreglar la mesa Pueden poner florero Pueden prender la vela Pueden hacer la rola La carne y todo Y si tú no llega Nadie come Ay, 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 ay No, no, no Todo para bien, en serio Dile Si tú no llegas Nadie va a comer Déjalo que vuelve Que corra Que brille Que salga bien flyer Porque cuando te toque a ti Aquí hay gente que le ha dicho Adiós ¿Por qué? ¿Cuándo que tú me vas a usar? ¿Cuándo que tú me vas a sacar? Aquilo De cuando te toque a ti Venga, yo le he traído un asunto más fuerte Fue que me agarraron Me agarraron y me estoy dejando llevar Imagínate, de catorce años militares Y no dejaste llevar a Dios Un problema Me estoy dejando llevar Porque lo que Dios tiene para ti Es tuyo Vean que la gente hagan fila Que si tú fundiste Te la trajo Dios Y tú fundiste tuya ¿Dónde estás con la sobeca? Traémelo Dice que mientras venía Dice la Biblia literalmente Vino la voz de Dios Al profeta Y dice A él un giro Porque yo no miro Lo que miran los hombres Los hombres miran la apariencia Pero yo veo el corazón Y creo que voy a entrar profundo En esta palabra ¿Cuántas gente que están hablando Y criticando a ti por lo que veo? Y no saben cómo tú hablas con Dios No saben las veces que tú le diste a Dios Yo no quiero pecar Las veces que tú le diste a Dios Agarrame que no me quiero caer Las veces que tú le diste a Dios Voy a soltarte Bendito Evangelio mañana Y para mí no estás aquí Y para mí no te digo Yo no voy a hablar Dice que vino el pobre Sobre Jeremías Dice Jeremías Hablé Y no lo sabía Porque un fuego al día Toda gente están de pie Por el fuego que arde No por ellos Hay gente que si fuera por ellos Tuvieran el teteo El molinero Y el olincoteo Pero Dios Los tiene aquí agarrados No entienden El por qué Pero Dios Los tiene aquí Jeremías Jeremías Yo Habla Hay tu nombre Muy bugano Yo no miro Lo que miran los hombres Yo miro el corazón Por eso Tente cuidado Que quien tú señala Hoy Mañana puede ser Que hago una oración De fe Por el fin No, no se Me fue en dos o tres Que no creen nada Lo que tú me lo precias Hoy Puede ser la fuente Que Dios utilizará Mañana ¿Cuántas personas a mí Me señalar Vieron de él No va a salir nada Él no tendrá capacidad Ni lésbico Pero cuando Dios Me tomó Sacó Todo lo que le había puesto en mí Y se lo escribió al mundo Los que no creían Se sientan a escuchar El mensaje de Yahweh Que sale por mi boca Toma alguien en serio Que de mañana Alabados al Señor Y saldrá de la silla Y se miró a la roja Una generación golpeada Por su apariencia Sin conocer su integridad Sabrán el sabio avernego Hablaron de ello Sin conocerlo a ello Es un problema Hablar de alguien Sin conocer a esa alguien ¿Y sabe lo bonito? Que Dios lo permitió Para enseñarle a ellos Que aún en el fuego Dios se aparece contigo Ay no ¿A quién fue que le dije eso? Que aún en el fuego Los leones Dios aparece contigo Toma alguien en serio Y en nuestra circunstancia Que Dios me deje solo Sea buena O sea mala Dios siempre está ahí Y eso es lo que le molesta A un diablo Que a veces ve que tú quieres soltar Y Dios sigue contigo Ay 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 Que a veces tú dices Ya no puedes Y Dios sigue ahí contigo ¿Y sabe lo que me gusta de Dios? Es que dice Que a los que lo aman A él No ayúdeme A los que lo aman A él Estos son aquellos Que conforman A su propósito Ya conmigo Los que tienen algo De Dios en sí ¿Y sabe cuántas veces El diablo fue a tocar tu venta? Póngase de pie Que está serio Después no me invitan otra vez Y tenía casi cinco años Que no predicaba aquí O más Más de cinco años Yo te voy a necesitar Suelta a tu aire Jovencita Levanta tu mano Mira Levanta tu mano ahí mismo Cierra tus ojos Ve a abrazar Hay algo que se va a activar En esa zona No te conozco Pero vos que Dios Estaba tratando contigo De madrugada Rapra Ase Y hoy vas a llorar Aquila Que nadie llora Si la opción No le cae encima Hay opción Que te va a caer encima Porque te veía Adorando No sé quién eres Solo te voy a decir Lo que estoy viendo Te veía Adorando Y veía Como Dios Entraba en tu casa Y comenzaba a arreglar Tu casa Toda aflicción Toda preocupación Se va Ahí está Ahí está Abrázala Y consuélala Veo que estás Viendo fuerte Guerra mental Marra Y yo te dice así Sencillamente Yo tengo el control De tu guerra Hay un vacío Que Dios se va a llenar Agárrala Agárrala Que es un quebranto fuerte Que Dios está haciendo La opción Te va a caer encima De una forma Fresca Y Dios te va a enseñar Que tú no estás sola ¿Quieres que Pelea Tu batalla Dios mío Que lengua Me cayó encima Y cuando esa lengua Me cae encima Porque Dios va a fortalecer A ver que un dolor Acabarra Más andas Se va a orar Vi que en esta semana Te molestó mucho Ese dolor Vaya Dice Dios Me lo llevo Ahora En el nombre De Yeshua Agamashide Ahí está La unción Sobre ti Dios mío Pero hay un lenguaje De Dios Muy fuerte Aquí Ahora Ya la da Yo no lo haré Esmacándole Más Vi Vi un velo Que se rasgó Y estamos a 17 Del mes 12 2022 Dios saque Esta agrupación Para afuera De la iglesia Local Van a pisar Van a pisar escenario Aponte la fecha Van a pisar escenario Porque Dios Porque Dios Lo mueve Y no se preocupe Que el que no se alinea Dios lo saca El que no se alinea Ni se somete Dios lo saca Estoy hablando Que tengo 7 años No se de lo que estoy hablando De usted Solo estoy hablando De lo que me están diciendo Porque el gallo Está cansado De trabajar Con ese rever Ese cacón Alabado Si al Señor Y si no salir De los saca Bien el grupo Alaba 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 Si usted puede Que no es comiendo A Ronnie y Yuka Que estamos Aquí todavía Porque hay un despertar Mientras yo oraba Por esta congregación Dios no me daba El mensaje Pero me decía Voy a despertar Un fuego tan poderoso Y veía gente Que se fueron Que van a volver Y volverán Con la cabeza Vasco Gente que están Descarriadas De saca tal Dios la va a traer Otra vez Pero esta vez Quebrantada Bien Usted puede ser En el nombre de Jesús No lo diga Ya fue Dios Que me lo dijo Hay una Renovación Que Dios hace La palabra Renovación Es cambiar O añadir Cosas mejores O más modernas A lo que ya estaba Dios trae Una renovación Muy fuerte En esta casa Tan fuerte Que se despierta Un avivamiento Ven a mi jovencito A ti Si a ti A ti A ti Levanta tu mano Levanta la alta Sal de ahí Por favor Ven acá ¿Sabes que usted Viene ahora mismo Con un micrófono En la mano Adorando Lecate ahí mismo ¿Tú eres mi diario? ¿Tú eres mi diario? Sí Es mi madre Tú sabes que Dios Quiere usar Tu cuerda Vocales Para hacer Cosas poderosas Y lo bonito Es que Dios Dice Jóvenes Cósate los días De tu juventud Porque los días Más Te voy a jugar Yo Y yo te deja Que tu brinque En el tetema En el parrandeo Ahora Pero cuando Él venga De la luz Dice que será Yo Y el profundo De bien Y creo que está hablando Del ave Que es el infierno Que es el seor Pero ¿sabes qué dice? Yo soy el camino La verdad es la vida Y nadie viene al pared Sino Mira a mí todo Lo que estoy cargado Trabajado Cansado Que yo uso Para descansar ¿Sabes por qué te di El mensaje más poderoso De la luz Fue la que te di ahora? Pero oye esto Porque veo Un nacimiento De Dios En tu vida No sé quién Es cristiano En tu familia Pero veo una simiente Que está rogando por ti Y tú no te puedes Ir de aquí sin Eso que tú sientes Ahí es el Espíritu Santo Y Él no vino Para tocarte Y dejarte Él vino Para quedarse Contigo Ahora la pregunta es ¿Tú te quieres Quedar con Él O te quieren ir igual Y disfrutar Tu diciembre Que esperemos Que te llegue Tu dinero ¿Te gustaría decirle Que sí a Él Y que Él Trabaje en tu vida Hoy? ¿No te gustaría Decirle que sí? ¿Te gustaría Así como estás? Dame un abrazo A la pastora Que está trae de ti Padre Cúbreme La Jesús No permita Que ningún mal Señor De este mes Caiga sobre él Hay una visión Muy poderosa En esta casa Madre Gracias por la vida De ella Espíritu Santo Gracias En el nombre De Yeshua Amén Siéntala Ella es cristiana ¿Verdad? Busca a Dios Muchacha Porque Dios Quiere hacer Cosas locas Dios quiere hacer Cosas sobrenaturales Mira Aquella Te mira Jovencita A ti Sencilla Te ve sencilla Pero era un peligro En el mundo espiritual Por la visión fina Que Dios te dio Por eso tú escuchas A veces Que te llaman Por tu nombre Y no ves a nadie Que te está llamando Hay algo muy fino Y tus oídos Están agonizados Para escuchar Y lo sobrenatural Venga cabello Salve ahí Abrácele a la guerrera Si ven ahí Abrácele Mira Hay gente Hay gente Que suena un peligro En esta casa Hay otro Que tiene que alinearse También Hay unos cuantos evangelistas Y profetas Que tienen que alinearse O Dios los va a alinear No voy a señalar a nadie Porque yo no vi la venganza gente Pero aquí hay gente Con propósito Y estoy hablando Con varones En esta casa Que tienen que alinearse O Dios los va a alinear Dios no te llamó Como un encagemá Dios te llamó Como una utilidad En esta casa Algo que los almas Me enseñaron Ministrando Que Dios no te use No es el problema De Dios Es el problema Suyo También dice Que el que toca Se le va a abrir El que llama Se le va a responder Y el que busca Va a encontrar Dice que aquí El problema No es de Dios No, no, no Y Dios le está hablando Aquí a la iglesia Muy fuerte hoy El problema De que usted No está más profundo En las aguas No es de Dios Dios le dijo A ese quien entra Se sintió bien Vuelve y entra más Se sintió mejor Vuelve y entra Dice que entró Tanto Que tuvo que nadar Ya es el tiempo De nadar Sal de la bendita orilla Sal de la bendita orilla En orillas Solamente llegan Basura Pero en las proximidades Están los mejores peces Iglesia Y misterios Ven, llega a los prosuntos Acá hay gente Que ya no le cabe Más profecía Te voy a usar Voy a hacer cosas grandes Te voy a llevar No Métete Basta de soñar Entra en tu pimiento Dios está cansado De la misma cantaleta Y el mismo brincoteo Y el mismo pataleo Y el mismo atraso Del diablo Te dije Vi una entorza Que se prendía aquí El que no se alinea Lo va a alinear Dios Y apunte la fecha Que usted va a escuchar Los rumores Porque esta actividad No fue casualidad Que estemos aquí hoy Es el propósito Del corazón divino De Dios Manifestado a nosotros Esta madrugada Y el mismo atraso Y el mismo atraso Dele un aplauso Con vida Sí Generación Generación Cuanto sintieron Que Dios lo renovó Hoy Su hermano Miguel Perales Dele un aplauso 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 Gracias por ver el video